Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo, discutimos, peleamos, pero llego a casa de la noche y la molestó y arreglamos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en ese pero nos amamos, ya estamos Ah, 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 qué pena me daría, no tenerte mi vida, vida, mira mami Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en ese pero nos amamos, ya estamos Ah, 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 qué pena me daría, no tenerte mi vida, 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 mira mami Yo no sé por qué me cena, no soy un santo, tampoco ando en cosa mala, cuando no estoy contigo porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos, qué males vamos a hacer si así nos enamoramos, ya estamos Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en ese pero nos amamos, ya estamos Ah, 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 qué pena me daría, no tenerte mi vida, vida, mira mami El día que la tengo que ver, así peleamos primero, es mi mujer Mami, no me sales tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie besé, yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie besé, yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Que ahí vamos, ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en ese pero nos amamos, ya estamos Ah, 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 qué pena me daría, no tenerte mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese, otro cober de croix, en la calle a nadie besé Na, 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 na Nena, nena, tranquilícese Na, 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 tranquilícese Na, 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 tranquilícese La vida tranquila La vida tranquila